340 millones de pesos de derrama económica captó el sector comercio durante el fin de semana patrio, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en la entidad, Fabián Camacho. El representante de los comerciantes establecidos, detalló que también se registró una ocupación hotelera del 65%, gracias a que la gente salió a consumir, convivir y activar la economía local durante la celebración de la independencia de México. Al menos en lo que fue en mercados, tiendas de abarrotes, tiendas de cárnicos, las ventas se dispararon hasta en un 8% para todo lo que son los insumos derivados de los platillos típicos mexicanos. Y la derrama económica que nosotros registramos en lo general al día de hoy es de los 340 millones de pesos, todavía con algunos datos por confirmar, lo cual también nos habla de un buen resultado en este fin de semana patrio. Agregó que los 340 millones de pesos de derrama económica obtenidos en este año, con motivo del fin de semana patrio, representan un incremento de entre el 10 y el 15% en comparación con el año anterior y con números similares previos a la pandemia, confiando en que estos buenos resultados se extiendan para los últimos dos fines de semana del mes de septiembre. Con imágenes de Gustavo Guerrero, para Noticias RTQ, Víctor Cabeza.